Cuando piensas en parejas poderosas, una que definitivamente viene a la mente es Jay-Z y Beyoncé. Los dos han estado casados por más de una década y combinaron sus exitosas carreras de hip-hop para formar un gran legado. Beyoncé es una de las artistas musicales más vendidas del mundo y es la mujer más nominada en la historia de los premios Grammy. Hasta el momento cuenta con un total de 19 victorias y premios. Es cantante, compositora, productora discográfica, actriz y no olvidemos que también es mamá de tres. Al momento de esta grabación tiene 38 años y una hermosa familia con su hombre Jay-Z. Jay-Z por el otro lado nació con el nombre de Sean Curry Carter, tiene 50 años en este momento pero no parece tener más de 40 años. Por supuesto también es miembro de la realeza del hip-hop y es considerado uno de los mejores raperos de todos los tiempos. Al igual que su esposa ha ganado un montón de premios Grammy, 22 para ser exactos, que es lo máximo que un artista de rap ha conseguido. Si eso no fuera suficiente, Jay-Z fue nombrado el primer mil millonario del hip-hop, o sea que tiene más de mil millones de dólares en su cuenta de banco. Ojo, no confundir con billonario. Además de la carrera musical de Jay-Z, ha tenido mucho éxito como empresario, productor y ejecutivo discográfico. Ha tenido múltiples negocios de millones de dólares, incluida su línea de ropa RockAware. Y también es conocido por ser el CEO de Def Jam, donde en ese momento firmó a Rihanna como uno de sus talentos nuevos. Solo repasando los logros de Beyoncé y Jay-Z, ya se han de imaginar que los dos han construido un imperio bastante interesante y épico. Aparentemente Jay-Z es el principal sostén de esta pareja, pero Beyoncé aún aporta 355 millones de dólares. Juntos valen aproximadamente 1.035 millones de dólares. Con ese patrimonio neto, Jay-Z y Beyoncé pueden vivir en las mansiones que se les antojen, ya sea rentándolas o comprándolas. Y eso es lo que han hecho a través de los años. La casa principal de la pareja en Bel Air les costó unos humildes 88 millones de dólares y no es el único inmueble que poseen. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro video de House Tour. Esta vez hablaré de las propiedades inmobiliarias de Jay-Z y Beyoncé porque muchos de ustedes me habían estado pidiendo este video y por fin aquí lo tienen. Y prepárense que les contaré de su mega mansión en Bel Air y también les daré los detalles sobre dónde solían vivir y otras propiedades que posee la pareja. Espero que el video les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. Y como siempre, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con este House Tour. Comencemos con el lugar en donde Beyoncé y Jay-Z crecieron solo para que conozcan un poco más sus antecedentes. Antes de que Jay-Z fuera uno de los nombres más importantes en la historia del hip-hop, Sean Carter nació en una situación poco lujosa. Creció en las casas Marcy de Brooklyn, que estaba en una zona bastante peligrosa. Según Jay-Z, sus humildes comienzos ayudaron a darle forma y constantemente habla de esto en su música o en entrevistas. Beyoncé, por el otro lado, vivía bastante cómoda en los suburbios. Ella creció en Houston, Texas, en el área histórica de Third Ward en Parkwood Drive. Las columnas y la entrada de su casa de la infancia hacen que el lugar se vea como de película. Ahora sí, hablemos del momento en el que Beyoncé y Jay-Z unieron fuerzas y empezaron a invertir en propiedades juntos. Después de que los dos se enamoraron, compraron una mansión en Miami Beach que era parte de Indian Creek Village, una isla exclusiva y costosa en la bahía de Biscayne. Este lugar tenía 7 recámaras y 8 años, pero la pareja no se quedó ahí demasiado tiempo y terminaron vendiendo el lugar por 9.3 millones de dólares en 2010. Beyoncé y Jay-Z también poseen una propiedad elegante en la ciudad natal de Beyoncé, Houston, Texas, pero aparentemente la compraron para la madre de ella. La pareja gastó alrededor de 6 millones de dólares en este lugar, pero definitivamente parece dinero bien gastado. La mansión de Houston es de 2.322 metros cuadrados y tiene 8 habitaciones, 12 baños y 4 cocinas. La casa es de estilo europeo y tiene una arquitectura única. Incluso hay vitrales y techos pintados. Parece un lugar en donde viviría una reina, así es que supongo que la madre de Beyoncé ha sido más que feliz ahí. Una de las propiedades más singulares de la cartera de bienes raíces de Beyoncé y Jay-Z tiene que ser la iglesia que compraron en Nueva Orleans. En 2015 la pareja compró esta iglesia histórica en el Garden District de Nueva Orleans, la cual había sido convertida en una mansión. Fue construida originalmente en 1925, pero por supuesto que desde su transformación se ve completamente diferente. Tiene más de 1.200 metros cuadrados y se compone de cuatro espacios de vida distintos que incluyen una casa principal y tres apartamentos más pequeños que se distribuyen en tres plantas. La mansión de Beyoncé y Jay-Z en Nueva Orleans tiene 22 habitaciones en total, incluidas 7 recámaras y 8 baños. También hay un comedor, sala de estar tipo loft y una biblioteca. Sin mencionar que la casa histórica tiene techos de 8 metros de altura, pilares de piso a techo y ventanas arqueadas. Sí, esta mansión es hermosa, pero como supongo que se han de imaginar, esta poderosa pareja tenía que tener algunos bienes raíces en la Gran Manzana, especialmente porque es la ciudad natal de Jay-Z. Beyoncé y Jay-Z compraron un penthouse en el área de Tribeca, de Nueva York, en 2004, que sirvió como residencia principal de la pareja durante bastante tiempo. Gastaron alrededor de 6.8 millones de dólares en este departamento que tiene más de 740 metros cuadrados y ocupa todo el séptimo piso del edificio. Su departamento en Tribeca también serviría como el lugar en el que Beyoncé y Jay-Z se casaron en una ceremonia privada en 2008. Sabemos que Beyoncé también vendió otro departamento en Nueva York en 2017. Este departamento lo usaban solo para albergar a invitados y visitantes. Este apartamento tenía más de 247 metros cuadrados y 3 habitaciones con baño privado, así como techos altos de 3 metros. Pero como Jay-Z y Beyoncé planean pasar menos tiempo en Nueva York y más tiempo en sus propiedades más nuevas, las cuales les mostraré en un segundo, la pareja ya no necesitaba este departamento. Vendieron el lugar por poco menos de 10 millones de dólares y quien sea que lo haya comprado tiene unas vistas increíbles de la ciudad de Nueva York. Jay-Z y Beyoncé tenían su vista puesta en los Hamptons por un tiempo, después de alquilar casas de verano ahí un par de veces. Finalmente compraron su propia finca en 2017 conocida como Pond House. Los Hamptons son famosos por ser el lugar de vacaciones rico ubicado en el extremo este de Long Island. Es un grupo de comunidades costeras reservadas para los neoyorquinos más ricos. Y Beyoncé y Jay-Z definitivamente se ajustan a esta descripción perfectamente. La pareja alquiló un lugar en los Hamptons en 2012 llamado Suncastle y gastaron 400 mil dólares para quedarse ahí solo durante el mes de agosto. Tiempo después Beyoncé y Jay-Z alquilarían otra casa aquí por la que pagaban 500 mil dólares al mes. Pero finalmente encontraron la casa familiar perfecta en los Hamptons que compraron casi inmediatamente. Beyoncé se quedaron con Pond House que les costó un poco menos de 26 millones de dólares. Su mansión en los Hamptons se encuentra en dos acres de tierra con 61 metros de frente de agua directo. La casa principal tiene 7 recámaras y 9 baños y hay una cabaña de invitados adicional de más de 167 metros cuadrados la cual se completa con dos recámaras, un baño, una sala de estar y cocina. La propiedad de Jay-Z y Beyoncé en los Hamptons fue sometida a varias renovaciones después de comprarla. Jeffrey Cole estaba a cargo de las renovaciones e incluso rotó la casa 90 grados solo para que la sala de estar pudiera mirar hacia el lago. En el exterior hay una piscina de borde infinito y un spa en el lado del estanque de la propiedad así como un área de parrilla al aire libre. Estoy bastante segura de que Beyoncé y Jay-Z pueden tener a toda su familia aquí de vacaciones considerando lo grande que es esta propiedad de los Hamptons. Finalmente hablemos de la mansión principal, la casa familiar de Jay-Z y Beyoncé, su mansión de Bel Air. Se informó que la pareja pagó 120 millones de dólares por la casa o al menos ofreció eso en contra de un precio inicial de 135 millones de dólares. Pero al final obtuvieron un acuerdo fuera del mercado que llegó a 88 millones de dólares por la casa. Sin embargo, no dejen que la palabra acuerdo los engañe. La cantidad que la pareja pagó seguía siendo el sexto precio más alto jamás pagado por una casa unifamiliar en Los Ángeles en ese momento. Como probablemente sepan, Bel Air es un área en el lado oeste de Los Ángeles junto a las montañas de Santa Mónica y es muy popular entre las celebridades. Entonces, todas las casas aquí cuestan varios millones de dólares. Entonces, ¿qué compraron Beyoncé y Jay-Z por 88 millones de dólares? Bueno, evidentemente tenía que ser algo épico. Su casa de Bel Air está compuesta por seis edificios con paredes de vidrio con alrededor de más de 2.780 metros cuadrados de espacio habitable, junto con ocho recámaras y 11 baños. Se asienten casi dos acres de terreno en la ladera y se mantiene totalmente privado detrás de enormes puertas de hierro. La megamansión de Beyoncé y Jay-Z fue diseñada por el arquitecto Paul McLean y recreó la propiedad para que fuera ultramoderna. Es una residencia de tres pisos con una escalera circular gigante que parece una obra de arte. Otras características de su mansión familiar incluyen una sala de cine en casa, múltiples cocinas y salas de estar y habitaciones separadas para el personal. En la parte de afuera, de más de 920 metros cuadrados adicionales, hay cuatro piscinas, un garage para 15 autos, una cancha de básquetbol de tamaño profesional, un spa y centro de bienestar y más. Cada una de las cuatro piscinas ofrece una vista diferente y hermosa, pero la que se encuentra en el techo probablemente tenga la mejor. Algunos dicen que el gran espacio en blanco en la parte superior de la casa es un helipuerto, y si es así, no estoy segura de con qué frecuencia se usa. Aunque la casa familiar de Beyoncé y Jay-Z puede parecer un poco exagerada, especialmente porque fue la venta más cara en todos Los Ángeles en 2017 cuando la compraron, creo que lo tienen bien merecido. Una pareja tan exitosa como Beyoncé y Jay-Z merece una casa como esta. Estos dos de verdad han trabajado muy duro para conseguir todo lo que tienen y esta es una muestra de todo lo que una pareja exitosa puede conseguir cuando unen fuerzas. Personalmente creo que es un poco demasiado grande, pero miren, mientras la pareja se sienta feliz, lo demás es lo de menos. Seguramente ellos ya le agregaron algunos toques personales para que la mega mansión parezca un poco más hogareña. Repasemos un poco. En este video vimos la casa que Beyoncé le compró a su mamá en Houston, la iglesia renovada en Nueva Orleans que ahora es una mansión, su penthouse en Tribeca, su casa en Los Hamptons y por supuesto su mansión en Bel Air. Díganme cuál de estas casas les gustó más. A mí definitivamente me gustó la mansión de Los Hamptons, pero también la iglesia que renovaron en Nueva Orleans. Creo que esa definitivamente fue mi favorita. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de House Tour de Beyoncé y Jay-Z. Espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes, también compartiendo el video, suscribiéndose al canal, prendiendo la campanita de notificación y todas esas cosas. Y pues nada, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!